A pocos días de la realización del Mundial de Taekwondo, aquí en la ciudad de Corrientes, en el Club Regatas Corrientes, conversamos con su organizador, el Master Jorge de Marchi. Sí, a muchísima gente que nos apoyaron para poder llegar a esta instancia. Hace dos años atrás comenzábamos con este sueño mundial y ahora estamos a punto de concretar. Dios quiere que salga todo bien. Pusimos la mejor gana, la mejor pasión, el mejor deseo. Bueno, ahora ya depende de que nos acompañe el clima, de que hayan buenas competencias. Ojalá que los fallos estén bien dados, que no se lesione nadie, que no falte nada a último momento. Así que con todas las expectativas puestas ya en lo que va a ser muy pronto este gran Campeonato Mundial. A 10 días del Mundial podemos decir que está todo listo. Está todo listo. Falta que lleguen las delegaciones, los competidores. Obviamente el estadio se va a armar un día antes, es imposible hacerlo antes. Pero bueno, vamos a tener que trabajar muchísimo durante los días 8 y 9, que son los días previos al comienzo del Campeonato, que comienza el día 10 de agosto. Ahí tenemos dos días de intenso trabajo, hay que armar toda la estructura del estadio. Pero bueno, estamos preparados, tomamos el desafío, así que no nos queda otra que ponernos a trabajar. Y bueno, espero que el día 14, porque el 13 termina el Mundial con el Congreso y algunas cuestiones que se va a hacer. Espero que el día 14 estemos celebrando en gran forma este logro mundial. ¿Cuántos países? 22 países confirmados, pero pueden venir más y más de mil competidores, seguro. El común de la gente, ¿cómo hace para ir a ver esto que es inédito en Corrientes? Y acercarse durante los tres días de competencias, 10, 11 y 12 de agosto. La entrada se va a curar 100 pesos, es el costo establecido. Una entrada accesible para todo el mundo. Y bueno, tienen que acercarse, va a haber competencias durante todo el día, durante los tres días. Y van a haber de todo, van a haber luchas, muy lindas luchas individuales por equipos, tool, roturas de poder, roturas especiales. Así que va a haber un poco de todo. Va a haber show con taekwondo durante tres días y no es poca cosa.